Hola comunidad unilibrista, mi nombre es Steven Devia y soy ingeniero químico y magíster en ingeniería de la Universidad del Valle. Actualmente me encuentro siendo mi doctorado en la Universidad del Valle y estoy haciendo mi instancia aquí en la Universidad Libre. ¿En qué consiste mi instancia de doctorado aquí en la Universidad Libre? Dado que mi trabajo de grado involucra el tratamiento de aguas residuales aplicados al sector agroindustrial Valle-Caucano y teniendo en cuenta que aquí la Universidad Libre cuenta con un profesor que es referente nacional con respecto a la cavitación hidrodinámica, una tecnología de aplicación de procesos avanzados de oxidación. Mi director de grado, el profesor Fierma Machuca, hizo un contacto con el profesor Nicolai y de ahí surge esta experiencia. Los invito a todos ustedes a que hagan uso de las actividades académicas e investigativas que ofrece la universidad para establecer este tipo de contactos y vivir estas experiencias. Muchas gracias. 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 Gracias.